Hace unos días estaba haciendo un trabajo por el internet Y me topé con unos streamers jugando Only Up Porque antes sí y ahora no El juego me llamó tanto la atención Que me fui directamente a stream para poder descargarlo Y me encontré con el primer problema El juego es de paga Así que me fui de una a revisar mi cartera Después de revisarlo y confirmar que soy pobre Pobre cosita fea Yo no iba a dejar que todo acabara así E hice lo que cualquiera hubiera hecho Así es chicos, me hice una paja ¿Qué? Luego me metí en una página pirata Después de dos horas de búsqueda Encontré el juego Lo descargamos, entramos en la carpeta Abrimos el juego Justamente para darme cuenta de que el juego me va a 12 FPS Bueno chicos, creo que me quedé sin computadora por jugar Only Up ¿Me escuchan? Mamagüevo Digo glu 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 Música 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 Música